¡Oh! ¡Cinemática! ¡Con Leo! ¿Qué estás haciendo, Wolf? Observo el mar. Solo disfruto de las olas. Pues sí, más o menos. Estoy buscando peces, pensando en alguien especial. Reflexionando sobre preguntas existenciales. No. Disfruto de las olas. ¡Uh! Mira que bajón le acaba de dar olas. Los otros pájaros dicen que la razón por la que Leo no puede volar es porque Leo pasa mucho tiempo en las olas. Hace mucho. Mis alas muy mojadas ahora. No, Leo, no es por eso. ¿Wolf? Pobre Leo, tío. Naufragaste, ¿no? Háblame del lugar del que vienes, de tu hogar. Oye, vente a mi casa. Vente a mi casa. Hay un pueblo lleno de gente. Hay bosques, playas y montañas. Es como aquí, pero más frío. Vivo en una granja. Hay bosques, playas y montañas. Suena genial. Mira, le ha gustado. ¿Hay más niños? Pues sí. Sí. ¿Por qué le importa eso a un pájaro? Tío, no seas así de malo, ¿no? Sé que realmente no soy un pájaro, Wolf. ¡Hondo! Soy como tú, pero bueno. Pero no me gusta pensar en ello. Porque estoy muy solo. Pues tío, vente conmigo. Con mi familia de aves siento como que pertenezco a algo. ¿Os imagináis que conseguimos 10 corazones con él? Y se viene a casa. Y es la evolución de los niños. Y te ayuda en la granja. Sería espectacular que te ayude en la granja. No perteneces a los pájaros. No perteneces a ningún sitio, tío. Perteneces a donde tú quieras pertenecer. Y ya estaría. Leo, no te enfades. ¡Oh! ¡Willy! Ostras, lo ha oído todo, Willy. Pobre muchacho. Me pregunto si hay alguna manera de ayudarle. Pues sí, poco a poco. Haciendo de amigo de él. Y a lo mejor ayudarle a que se venga, ¿no? Que no esté solo, tío. Que tenga gente que la pueda cuidar. Pero me ha parecido bastante guapo haber visto todo esto.